¡Vamos a IHARKE! ¡El Aguente! Y bueno amigos, gracias por estar con nosotros en su programa El Aguente Ahora nos vamos a conectar con nuestro amigo Martín Esteban Para ver qué sorpresa nos preparó en esta ocasión Y Martín Esteban nos transmite desde... Ecuador, de Quita, Ecuador Así que vamos a verlo Solo tú Bajo el cielo Me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón Que encontró mi corazón Solo tú Esta mañana Me das luz para encender un día más Solo tú Frente o frente Siempre solas aunque estemos con la gente Entre años nos has movado Y he hablado en la que nada Están tan calma Y los saludan al pasar Como el mundo Por más Solo tú Esta tarde Me das luz para encender un día más Y esta tarde me das luz para encender un día más Y esta tarde me das luz para encender un día más Solo tú A mi lado Así es bello Al temor de mi pasado Solo tú Solo tú Sabes estarme Cosas nuevas Solamente con mirarme Y aunque tú Venga feliz Como el mundo Estís Solo tú Solo tú Luchas de ayer Y me das luz para encender un día más Bueno Y qué les parece Después de haber visto lo que son Las escenas del Toreo de Salón Ahora vamos con las entrevistas A estas nuevas figuras del Toreo Que van a presentarse en la En la Plaza del Progreso de Guadalajara Allá por la Calzada Independencia Enfrente del Estadio Jalisco Para que vayan Y apoyen a los nuevos talentos Porque Pues así es como surgen Los nuevos toreros Y las nuevas figuras del futuro Así que Vamos a verlos ¿no? Vamos Bueno Bueno que tal amigos del periódico Noticiero Déjenme decirles que nos encontramos En la Peña Taurina Gabriel León Polanco Y pues nos encontramos Con tres generaciones Primeramente A Víctor Lira O Manolo Ramos Manolo Ramos Servidor Este Oye Un amigo de años De la infancia Desde Guadalajara Aquí está presente Tenemos también A Espartaco Morales Servidor Soy yo Y a la nueva generación La gente joven ¿Su nombre? Morales Ramos Morales Ramos Que nos tienen una buenísima noticia A ver Platícanos de esto Pues la buena noticia Es que los quiero invitar El día El 3 de septiembre A las 4 y media pm En la presa De todos los nuevos progresos Que estaré debutando Como novillero Con caballos Y pues nada Invitando a toda la afición De Colima Y de Villa de Álvarez Eso es Para los amigos Que no conocen mucho Bien el ambiente taurino El decir que Con caballos Quiere decir Que ya Un encierro ya formal Con picadoras Y todo esto Con su cuadrilla Y toda la cosa ¿No? Si claro Así es como se conforma Este festejo Eso es Oye Y en tu caso ¿Cuánto tiempo Estuviste antes Previamente Toreando Como novillero Todo eso Para recibir esta oportunidad? Pues Prácticamente Desde muy chico Desde muy chico He querido Este Me he preparado Para este Momento Este Me siento contento Solucionado Y me siento Preparado Para este Gran día Pues eres chico ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años Y también estoy agradecido Con toda la gente ¿No? ¿Y desde los cuántos años Empezaste a echar capa? Desde los 11 años Desde los 11 años ¿Y a ti Lo trae? Esto nunca Nunca se le quitan Entonces Pues yo una vez Le dije a mi papá ¿Sabes qué papá? Yo quiero que me eches Una becerra Me dijo No, es que las becerras Hacen esto y esto y esto Y le dije No importa Yo quiero Yo quiero Y entre más Yo le insistía Y le insistía Me dio la oportunidad De pegar pases A una becerra Y para que te llevas Las corridas ¿Ah? También 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 Yo era de que También Bueno Desde muy chico Yo veía Toros en mi casa Toros, toros Porque mi abuelo Apoderó mucho al conde Este Estuvo Llevando Gente taurina A la casa Como trofeos Como banderillas Como espadas Como capotes Como matadores Este Yo los veía Y a mi me llamaba La atención Ese tipo de gente Como era Como se comportaba Todo eso Me llenó Bueno Perdón Acá tenemos A Espartaco Morales El papá Orgulloso Oye ¿Cómo sientes Que tu hijo Siga de ahora Tus pasos? Pues mira Yo siempre le he inculcado Que esa carrera Es muy difícil Es una de las carreras Más difíciles Que puede existir Pero Pero Yo siempre le he dicho Si quieres Adelante Yo lo veo como papá Y tengo que Que voy a apoyarlo Porque es mi Mi legado Apoyarlo El quiso esta profesión Y no me queda más Que apoyarlo ¿Verdad? Yo lo veo como papá Y ahora Yo lo veo como taurino O como un Como ahora si Como uno que ve toros Y sabe de toros Yo lo veo con muchas cualidades Que puede llegar a ser este En ambiente de los toros Algo muy importante ¿Eres apoderado? No No Yo soy su papá Nada más Pero Antes Ya te quitaste El gusanito De todos los padres De que Mete la espada Y estar gritando En la plaza O todavía te da el nerviosito No eso si Yo siempre Cuando acabas que voy Le grito Como si yo Fuera el que estaba Estuviendo ahí ¿Verdad? La emoción Siempre la tengo Y la voy a tener Toda la vida Desde que Pues el orgullo Que me da Que esté Uno de mis hijos Ahí enfrente De un toro De una profesión Que yo la tuve Pues es algo muy bonito ¿Verdad? No eres el único Y como que es algo difícil De quitarle a los padres Que ven a los hijos Toreros Así es Así es Yo en principio Se lo juro Que yo Se lo quise quitar Por todos los motivos Lo metí en la escuela De fútbol Lo metí en natación Lo metí a A todos los deportes Yo no quería que fuera torero Porque la profesión Es muy difícil Pero Él dijo Yo quiero ser torero Papá Y yo voy a ser torero Y ahora vamos Con la Primera generación Manolo Platícanos Pues en Toda la vida ¿Cuántos años Son los que tienes Tú ya dedicados A la fiesta brava? Toda mi vida Tengo 77 Y Debuté a los 8 años Pero previo Ya tenía 3 años Yo este Ejerciendo Yendo a entrenar A la plaza de toros Veía a tu papá Veía a todos Los toreros ¿No? Allí Y pues ya tengo Muchos años ¿Cuál es el Principal consejo Que le puedes dejar A tu nieto Ahora que Vas a debutar En la plaza En la plaza Nuevo Progreso Pues que es una De las plazas Más importantes Del país Ahorita la demás Responsabilidad Y siempre ha sido Una plaza de toros Que a la gente Le gusta Ver los toros Y ver Nuevilleros Coajados Nosotros Debutamos El día 3 de septiembre Pero Nos sentimos preparados Siempre es bueno Tener más preparación Pero nos sentimos Preparados y listos Para este compromiso Tan importante En una carrera taurina En tu carrera taurina Has visto Miles de figuras Consagradas Y todo esto Y pues Ahora que tu hijo Empieza ¿Qué recomendación Le das Así que para que Sepa lo que le tira Bueno hay que tener Primero valor Que yo pienso Que lo tiene Después Aprender a torear Porque eso es Importantísimo Porque si no llegan Los percances Y después que tenga La actitud necesaria Para estar Frente al toro Que yo creo Que también la tiene Y que Que le eche Todas las ganas Eso es Para mi búsqueda Es y siempre Se lo digo Muchísimas gracias Por estar con nosotros Por aguantar Nuestras dulcecitas Voces que traemos En este momento Maro y yo Gracias a los resfriados Y bueno Las voces Aguardentosas Ándale Pues queremos Antes Agradecer Al ingeniero Luis Alberto Alberto Alonso Magaña Él es director De Canal 22 De Quesería También a nuestro Productor Mario Alberto Gaitán Jiménez Que lo tenemos Aquí presente A nuestra amiga Karel Morales Y por supuesto A las colaboradoras Que han estado Con nosotros A Mildred Molina Y Janet Karina Así es También no puede faltar Todos los que nos transmiten En otras partes De México Como es Israel Jacob Cervantes Luémanos En Guanajuato También nuestro amigo Sergio Collins En el sistema Play Del Estado de México Y Morelos José Luis Jiménez De Zacatepec Y nuestros amigos De Canal 9 De San Juan Epatlán En Puebla También Adán González En Canal 5 Y 9 En Manzanillo Y en otras partes Del mundo Mario Ah no También en otras partes Aquí cerca del rancho A un saludo A un saludo muy especial A nuestro amigo José Guadalupe Zuno Que es el mero chicho Ahí el mandamás En Telesur Y tiene un canal Que se llama Misur Que transmite para 18 comunidades Digo 100 comunidades Desde 18 municipios En Jalisco Y también ya se ve Larguen de ahí ¿Cómo la ves? En Telesur Amigos de Telesur Y de Misur Que es el canal Telesur es como Megacale por decir Es el sistema Telesur Y el canal Que también tienen otro Por ti Que es donde yo A veces veo La lucha libre Así que Felicidades y gracias Por incluir el Larguen de Y pueden Recuerden seguirnos En Facebook El grupo El Larguen de Oficial En Facebook ¿Verdad? Sí Y luego también En otros países Un saludo A nuestros corresponsales Estrellas A Abril Pels Y Diana Milena Marulanda Que andan ellas En Alemania Son nuestras corresponsales Estrellas allá También a Martín Esteban De Ecuador A nuestro amigo José Parra Noticias De Bucaramanga Por supuesto No puede faltar Alberto Díaz El que nos transmite Desde Desde Santo Domingo En República Dominicana Y también A Wilber Fábricas Digo Fábregas 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 Un saludo también A Wilber Fábregas De Barranquilla Colombia Y también A nuestros amigos Pedro Pablo Polo Anaya Y John Jairo Sánchez También de Colombia Eso es Así a todos los que Se unen Y próximamente Vamos a tener Ya corresponsal En Perú Que va a ser Valia Luz Venegas Mejía Así que Esperamos tus reportajes Valia Y pues Vicente Castells En Alicante España Pedro No Henry Nindi Vilches En Perú También Así es Él es nuestro Corresponsal En Cusco Y pues En Lima Va a ser Valia Luz Venegas Y en Nueva York Con Eugenio Punte Y bueno Pues esperemos Que esta vez No nos haya faltado Nadie Eso es Así que amigos Esperamos Que no se pierdan La próxima misión De su programa El Argüende Hotel Río Servicio de Primera No busques las estrellas Ven a conocer El confort De las nuevas habitaciones Porque tú Eres nuestra estrella El justo medio Hotel Río Servicio de Primera Nos encontramos Ubicados En la calle Centenario 289 Esquina Con Maclovio Herrera Hotel Río Ve Te estamos esperando Esto fue De que sería Para el mundo Hasta el próximo programa